Vemos muchas veces que el joven se sale de la escuela porque no pudo llegar a clases, porque no tuvo el apoyo de poder ir en camión, y ven ese motivo ya para razón de abandonar la escuela. Entonces, estos apoyos vienen a que el joven siga yendo, ya no tenga excusas de que es que no fui porque la escuela me queda muy lejos o no me voy a alcanzar para el camión. Si nos estamos buscando, nos estamos dando recursos y esperamos, y siempre nos concientizamos de que sí usen este dinero para lo que es. Gracias.